La atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ya es del conocimiento de los ciudadanos, qué tipo de materiales son los que nosotros nos llevamos. La verdad, todo tipo de material, a excepción de escombro, para que eviten llevar ese tipo de materiales. Por otra parte, es importante precisar que ya vienen las fiestas decembrinas muy próximamente y algunos ciudadanos necesitan hacer alguna limpieza de la ciudad, ya que por tradición todo mundo pintamos nuestras viviendas, hacemos una limpieza general y nada más para de aquí a diciembre ya tendríamos un último evento que sería el de diciembre. Entonces, sí, invitarlos a que aprovechen este domingo para que lleven sus cacharros a los puntos de acopio previamente ya establecidos. En los dos últimos eventos, que sí me gustaría precisarlos, han sido atípicos, han sido muy buenos, hemos tenido muy buena aceptación por parte de los ciudadanos. Esto es porque ustedes, los medios de difusión, han hecho llegar muy oportunamente la información de los puntos de acopio y los horarios. Esa difusión a nosotros nos ha ayudado para que los vecinos reaccionen y se puedan programar. Nosotros en los dos últimos eventos tuvimos 67 toneladas y más de 85 toneladas, cuando nosotros en promedio traíamos 35 toneladas en los primeros 13 eventos que tuvimos, entonces con más de 550 ciudadanos en cada uno de ellos. Entonces, pues me gustaría que tuviéramos una aceptación por la misma cantidad de personas. Necesitamos que nos hagan una petición a través de la Asociación de Vecinos para nosotros darles una fecha y definirles los puntos de acopio donde ellos pueden tirar y nosotros ya pasar a recogerlo. Entonces, nosotros estamos listos, también hemos abierto a la ciudadanía de que si este programa se tuviera que hacer con mayor continuidad, nosotros estamos abiertos. Pero no ha sido una petición como que el ciudadano ya se acostumbró a tenerlo el primer domingo de cada mes, como tradición.